Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos 3am, luego tema, aquí sigo Ok, ok, veamos Qué onda con esa... Moscón, no sé cómo le dicen, o abeja puede ser No chicos, es que sí, he visto un pedacito y no, ay dios, en tiktok lo había visto Es un tema muy fuerte Uy, es magnífico con el vaso, épico Y es que, a ver, es lindo el amor, pero es muy difícil de encontrar a esa persona que sienta lo mismo que vos, ¿no? Que tenga esa, o sea, no es que esté al 100%, ¿no? Pero, o sea, que te quiera de la misma manera que vos lo querés o la querés a ella o él No, 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 este video es sumamente épico, los efectos que está teniendo, no, es una locura 3am Esto es muy difícil, dejándome ser solo amigo Tú es como tu fiesta, lo he perdido Ya hace tiempo nuestro amor ha encontrado Y aún sigue perdido no lo que el que letras dama letras no sé si existe pero no importa no es que ese efecto no no es impresionante chicos la rompieron what the fuck tengo dos opciones se quedó ahí solo sin el amor o sea como apagado o flashó todo se lo imaginó no sé loco me quedé replicando con el final no sé qué decir al final chicos me quedé re what the fuck a ver lo que han avanzado artísticamente es increíble me encanta es un temón con una letra muy profunda que habla del amor sinceramente lo tendría que escuchar de nuevo obviamente para poder captar todas las cosas que no capte a la primera reacción obviamente pero me encantó es zarpado los efectos las transacciones transiciones de tubo me encantó no tenemos nada que decir chicos nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo pero entonces deje deje no deje de sonreír y disfrutar la vida bye me encantó me encantó